Hola amigos, seguimos ya en los últimos momentos de Rita Gallardetes, pero aquí sobre la Miguel Hidalgo nos topamos con cualquier cantidad de autos sobre la banqueta, los cuales ya fueron reportados vía Twitter espero que se infraccionen y el que más nos enorgullece es este que los taxis que ahorita están de moda contra Uber, pues deberían de poner el ejemplo y no estacionar sobre la banqueta aunque estén a una cuadra del sindicato, eso no los exime ahí tienen otro sobre la banqueta, ese también todos tienen un pretexto, llamar la atención, gente que nada más no entiende el cambio, pero bueno aquí dejan su basura, miren esta Winstar ya tienen un nuevo escenario, no sabía, al rato pasamos a ver pues así es el sindicato de taxistas y aquí todos hacen lo que quieren pues bueno, ya estamos por concluir esta jornada, fue un éxito, se llenaron como 10 bolsas negras de basura grandes la mayoría de gallardetes, anuncios de papel de poste, lectura de tarot, no sé qué más, ves, aquí tienen otro auto que nada más no entiende feliz navidad de regreso sale pues, saludos listo nos vemos más tarde hasta el rato tarde